Muy bien, mi pequeño. Vamos a hacer un ejercicio de la rutina del pensamiento. Para entender mejor, observe el siguiente video explicativo. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio de rutina del pensamiento. Veo, pienso, me pregunto. A ver, ¿qué nomás veo en esta escena? Sí, correcto. Perros. Muy bien. ¿Qué más veo en esta escena? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Correcto. También veo personas. Ahora, observando la misma escena, pienso. A ver, a ver. ¿Qué pienso? Sí, correcto, que hay dos chicas y un chico. Muy bien. ¿Y qué otra cosa pienso? Sí, que los perros tienen... ¿Qué cosa? Muy bien, manchas. Manchas en su cuerpo, ¿verdad? Ok. Ahora, me pregunto. A ver, observa la escena. Analiza. ¿Qué me pregunto de esta escena? A ver, ¿cuál será? ¿Cuál? Sí, puede ser esa. Ahora, ¿serán los dueños? ¿Serán los dueños? ¿Serán los dueños? ¿Verdad? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Qué otra pregunta será que puedo hacerme? A ver, pensemos, pensemos. Sí, puede ser. Ah, ya. Sí, puede ser esa, sí. Quizás puede ser que nos preguntemos, ¿serán veterinarios? Sí, puede ser, ¿no? ¿Ya? ¿Serán veterinarios? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? Ah, sí, correcto. ¿Será que los llevan a pasear? Interesante pregunta. ¿Los llevan a pasear? Sí, ¿verdad? Mira, hemos analizado la rutina del pensamiento. Veo. ¿Qué veo? Perros y personas. Ahora pienso. Pienso, pienso. Ah, dos chicas, un chico. Sí, ¿verdad? Y que los perros tienen manchas en su cuerpo. Me pregunto, ¿serán los dueños? ¿Serán veterinarios? ¿Los llevan a pasear? Mira, mi pequeño, así hemos hecho la rutina del pensamiento. Te animo ahora a hacer el siguiente ejercicio. Mira esta escena. La actividad número uno dice, reflexiono sobre el agua y mi entorno. Observa la escena para realizar la rutina del pensamiento. Veo. Pienso. Me pregunto. En la primera sección de veo, vas a dibujar o quizás recortar y pegar lo que veo en esta escena. Aquí te doy un ejemplo para que te guíes. Claro, veo dos niños. Oh, que hay basura. Hay unos botes y el río. Ahora, esta parte pienso. A ver, a ver, ¿qué pienso? A ver, observa la escena. Te voy a dar una idea. Tú debes pensar lo que a ti se te ven en tu mente, ¿ok? Solo es una idea. A ver, observo la escena. Pienso. Oh, que está contaminado con basura el río, ¿verdad? Sí. Para esta actividad, dicta a tu mami o papi lo que piensas para que te ayude a escribir. Me pregunto. A ver, me pregunto. ¿Qué me puedo preguntar al ver esto? Oh, ¿por qué contaminan el río? ¿Por qué echan basura? O quizás, ¿y qué hacen estos niños aquí en este río con basura? Eso es solo un ejemplo. El resto lo haces tú, mi pequeño. Muy bien. Continuaremos trabajando con la palabra secreta ratón. Y observa, mi pequeño, que tengo la regleta fonológica y me está diciendo que la palabra ratón... ¿Cuántos sonidos tiene? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ratón. Mi regleta fonológica me está diciendo que la palabra ratón tiene cinco sonidos. Pero hoy trabajaremos solamente el primero. Rrrrr. Rrrrr. Ratón. ¿Cómo será que debo hacer con mi boquita para hacer el sonido rrrrr? Veamos. Observa esta imagen. Abrimos la boca y colocamos la lengua detrás de los dientes superiores. Mira cómo salen las ondas. ¿Por qué? Del sonido rrrrr. Observa bien la imagen y practica conmigo. A ver, hagámoslo juntos. Rrrrr. Muy bien. Este sonido rrrrr nos va a permitir armar nuevas palabras. Practiquemos un poco. Observa esta imagen. ¿Qué es? Sí, es una flor. Pero esta flor tiene el nombre rrrrosa. A ver, a ver, ¿dónde está el sonido rrrrr en la palabra rosa? A ver, ¿dónde está rrrr rosa? Rrrrr rosa. Correcto. Se encuentra en el primer lugar. Rosa. ¿Qué observas aquí? Sí, es un perro. A ver, el sonido rrrrr en la palabra perrrrrro, ¿en qué lugar se encontrará? Recuerda, estamos con los sonidos, no la escritura. A ver, ¿dónde suena rrrrr? A ver, rrrrrrr en la palabra perrrrrro. ¿Ya identificaste? Otra vez. Perrrrrro. Es la rrrrr fuerte. Perrrrrro. Si identificaste yo ya, esperemos que tú también lo hayas identificado. Correcto. Ahora, ¿qué te parece si trabajamos algunas palabras con el sonido rrrrr? ¿Qué te parece si trabajamos algunas palabras con el sonido rrrrr? Muy bien, vamos a hacer una pequeña actividad de lengua. Como ya hemos aprendido el primer sonido de la palabra rrrratón, que es el sonido rrrrr fuerte, ¿qué va a hacer? Va a colocar una X donde corresponde al sonido rrrrr. Por ejemplo, tenemos rrrrrradio, rrrrama. Usted, mi pequeño, va a colocar una X donde corresponda. Lleguenado de acá, en un papelote, va a colocar con la ayuda de mami este pequeño trabalengua. Y te animo a que te lo aprendas. El trabalengua dice así. Un día, un ratón robó un ramo de rosas rojas. El rabo se le enredó y rodó de rosa en rosa. Despierto, quedó el ratón enredado entre las rosas. Y el rabo se le quedó entre las espinas y las hojas. Así de sencillo. Y para finalizar, observamos la actividad del texto de lengua en la página 118. Muy bien, nos ubicamos en el texto de lengua en la página 118. Reconozco los fonemas y sus grafías. Estamos con el fonema rrrrr fuerte. ¿Ok? Rrrrr. Ahora, digo el primer sonido de la palabra del dibujo. Ya hemos visto que este dibujo es un ratón. Y el primer sonido es rrrrr. En el punto número dos dice. Encierro los dibujos cuyos nombres inician con el sonido rrrr. Inician. Vas a encerrar solo los que inician. ¿Qué tenemos por acá? A ver, veamos. Carreta. Regalo. Raqueta. Borrador. Torre. Regla. Rosa. Ratón. Rayo. Carro. Ahora, en el punto número tres, en cambio, encierro el dibujo que no corresponde a la serie. Y digo por qué. A ver, veamos qué dibujos tenemos. Tenemos rrrrosa, perro, regalo, ramo, rojo. De toda esta serie, hay uno que no inicia con el sonido rrrr. Que no inicia con el sonido rrrr. Y ese es el que no corresponde a la serie, ¿ok? Aquí, en cambio, tenemos en esta serie lo siguiente. Raíz. Rrrraqueta. Rrrr. Rayo. Carreta. Ratón. En esta serie de aquí hay uno que tampoco corresponde porque no inicia con el sonido rrrr. Así que, escucha bien. Voy a repetir la serie para que puedas identificar de esta serie de aquí cuál es el que no corresponde. Repitamos. Rosa. Perro. Regalo. Ramo. Rojo. Hay uno que no corresponde porque no inicia con el sonido rrrr. Veamos la serie de acá. Escúchame bien, mi pequeño. Hay uno que tampoco corresponde porque no inicia con el sonido rrrr. Empecemos. Raíz. Raqueta. Rayo. Carreta. Ratón. Encierra al que no corresponde. Así que la respuesta la tienes tú. Hemos terminado, mi pequeño, con la actividad de hoy. La respuesta 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 la